Sube esta imagen y Daniela sube el siguiente video A ver, pongan atención ¿Cómo están? Les quería contar que hoy día en la noche voy a hacer un live para que todos me acompañen De repente ustedes me conocen, hago cosas muy impulsivamente y la gente no entiende por qué He compartido mi vida y este último tiempo más aún Así que hoy día en la noche les voy a explicar todo Quizás no entiendan por qué hago las cosas Hoy día se van a enterar todos Porque no canse No se aburre también por chiquilla No podía ser todo sola, ¿cierto? Así que no, les voy a explicar hoy día en la noche todo Ya, y ustedes saben De repente hay que hablar para que la gente reaccione De repente hay que hablar para que la gente reaccione O sea, deja en claro que todo lo que ha hecho a partir de sus redes sociales Es tratar de hacer reaccionar a Jorge Valdita Claro, o sea, es cuestionable, digamos Porque como dice la Dani, existen conductos regulares Existe la privacidad Cada uno elige el conducto que estime conveniente Digamos, eso podríamos debatirlo Si está bien, si está mal, si expone a los hijos, no los expone Pero yo siento que la Daniela, con lo que la conozco Y además es como, la Daniela es como ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Pensamiento a un lado Es obvio, es obvio que todo lo que hace es de manera impulsiva Ella no conoce el autocontrol Pero Ceci, hay un problema acá La vulneración de derechos de los niños puede ir para ambas partes Y lo más probable es que la diputada Orsini esté preparando justamente Si es que ya hay una denuncia, ¿cierto? De vulneración de derechos hacia ellos Lo más probable es que la diputada Orsini está haciendo exactamente lo mismo Sobre todo aprovechando esta declaración pública Donde expone la situación de sus hijos Porque ojo, hoy día Daniela Arangui Y para todos los compañeros van a ser los hijos abandonados por el padre Por eso digo que hay que tener mucho cuidado Cuando uno es abrupto Cuando no es algo tuyo y son de los niños A mí me ha pasado Y quiero ser empática con Daniela A mí me ha pasado A mí, la Julita, me ha ayudado No en una oportunidad En varias oportunidades A frenar ciertas cosas que uno le da muchas ganas de decir Y eso, lo que me pasa a mí Le pasa a muchas mujeres Todas queremos gritar cuando no nos pagan La pensión Todas queremos gritar cuando dejan a nuestro hijo abandonado O cuando tocan a nuestro hijo de cualquier forma ¿Cierto? Pero también hay una responsabilidad detrás Que es el ser padre Y ella también tiene esa responsabilidad de ser madre Entonces la vulneración de derechos aquí va para los dos lados Tú no puedes exponer los problemas de tus hijos Ni médicos, ni judiciales En forma pública Y eso se lo van a decir seguramente a Daniela Arangui Yo entiendo y comparto lo que tú decís Pero quiero que por algún minuto Dejemos de lado lo legal de nuestras cabezas ¿Cachai? Porque ninguno acá está titulado de abogado Dejemos lo legal de lado Yo estuve un día Y ponga Yo estuve dos años Estoy hablando en serio Yo me estuve dos años Ay, las patys de Betty la Fea Seis semestres de finanzas en la San Marino Ahora todos son abogados Sí Pero cachai Es que te viste a lo pasionado que tenías Es que dejemos Dejemos de lado lo legal Que yo lo entiendo Y eso es un súper buen consejo Pero en el fondo Acá ¿Quién es la primera persona Que vulnera los derechos de los niños? Es que aquí no se habla nunca ¿Quién es la primera persona? Hay vulneración ¿Quién es la primera persona? Pero Dani Escúchame Dejemos de lado lo legal Vamos al humano ¿Quién es la primera persona Que está vulnerando Los derechos de los niños? ¿Quién es la primera persona Que está dejando O estaría, lo voy a decir En condicional Dejando a los niños esperando? No una, ni dos, ni tres Muchas veces ¿Quién es la primera persona Que le está fallando a los niños? Es Jorge Mago Valdivia Según la versión de Daniela Por eso lo dije en condicional ¿Pero esa es tu visión? Por eso lo dije en condicional Según la historia que contaba Daniela Aranquiz Entonces más allá de lo legal Creo que el foco Habría que ponerlo también En Jorge Más que en Daniela Porque claro Daniela es la que alza la voz Y la que grita Pero en el fondo Terminamos poniendo la culpa en ella En un llamado Que yo siento De una mujer desesperada Y no ponemos el foco En los errores Que estaría Lo voy a decir en condicional Con el que llamamos Valdivia Y además Y lo hemos comentado Yo creo que públicamente Que a la que ella Así como de mujer impulsiva Enojón Siempre terminamos Criticando a Daniela Es diferente por ejemplo Dani Que tu expareja No es una persona conocida Por lo tanto No Su nueva relación O si tiene No se ve públicamente Entonces ¿Qué le pasa a ella? Que su expareja Es conocido Y tiene una relación Con otra persona conocida Entonces Están exponiendo Constantemente Su vida romántica Digamos que no tiene nada de malo Que se reivindican canciones Que hagan lo que quieran Pero claro Obviamente te irrita Te enoja El hecho de que Tu hija te dice Mamá Mi papá De nuevo no me vino a buscar Y mira lo que está Y ve una historia Súper romántica Entonces ¿Cómo reaccionas? Públicamente Ella lo dice Estoy hablando Para que reaccione Estoy haciendo Un llamado público Porque a lo mejor No sé Si las comunicaciones Entre ellos Están bien Si No dice que no hablan Si están bloqueados De whatsapp Si solo se comunican A través de los abogados Imagínate Día sábado Llamando al abogado Para que le diga Al abogado del otro Que Era la manera más rápida De mandar un recado Eso es lo que te decía yo Que en el fondo ¿Cómo te comunicáis Con tu pareja Si no es de esa forma? Y por eso es que después Lo borran En el fondo Es como dejar el mensaje Que aclaro Ahí seguramente No sabemos Qué pasó después Ahí de Valdivia Con Daniel Arana ¿Por qué? Porque Daniela Sube este video En donde asegura Que en la noche Va a contar Toda la verdad Bueno Nosotros Nos quedamos esperando En live Y como En live Yo hasta activé Las notificaciones En live 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 Y como quiera decirlo usted El en vivo Nos quedamos esperando En vivo Y no pasó nada ¿Qué fue lo que sucedió? Lo explicó la misma Daniela ¿Quieres verlo? Va Ah no lo viste Con mi prima de Brasil ¿Dónde? Y están todos Están mis tías Están mi mamá Están todos Así que yo creo que No sé si va a ser en live Yo sé que está todo el mundo Esperándome Pero mi prima me acabé Llegó Recién Vive en Brasil En bosque Ya o sea No hizo live Porque llegó visita ¿Eso? Sí Eso explicó ella La prima de Brasil No es la primera vez Que viste que va a hacer Un live Y enoja Y después no lo hace ¿En serio? ¿Es como la estrategia? Sí La otra vez también Anunció Después no lo hizo Porque Porque eso Reafirma la notificación Reafirma mi teoría Reafirma mi teoría Que claro Es algo que va a tener Que trabajar ella Para la vida Que es el tema De la calentura El enojo del momento La impulsividad Exactamente Pero igual Pero igual sube la historia Para explicar por qué Igual me imagino Que en ese segundo Mago al día Estaba ahí Como empezó Y como que ve Que están las primas Y le hizo la maldad ¿Sabes qué? Yo de verdad En esta pasada Yo te voy a decir No le creo a Daniela Aránguiz Que haya sido Porque haya estado La prima ahí Porque si va a ser Un live para todo Chile ¿Qué le va a importar Que esté la prima? Si la prima Más cercana que todo Chile Te vayan reconcítulos así Yo no le puedo creer Que esa haya sido la razón Pero lo que sí yo creo Es que la Daniela Ha recibido consejos legales Donde le están diciendo No lo hagas No sigas haciendo esto Porque finalmente Te va a empezar a equiparar a ti Con lo que le está Que eso es lo que yo estaba tratando de decir Que con las faltas Que está cometiendo Jorge Porque si su hija Quedó de acuerdo con su papá Porque esta es la historia Que nosotros conocemos Por lo que nos contó Ceci Que ya estaba de acuerdo Con su hija De pasar la Oscar Y la deja votada En el fondo No va y le explica Y dice no puedo Porque tengo algo que hacer Tengo un compromiso Eso es una falta de Jorge No es un delito Es una falta Y lo que está haciendo Daniela Aránguiz Es un delito Porque está acusando A otra persona públicamente De un delito Y además está vulnerando También los derechos De sus hijos Entonces hay que tener Mucho cuidado Con lo que uno En el fondo Está poniendo las cosas Porque no es porque tú Tengas un arranque De rabia De ira Porque tú seas No sé Por decir inmaduro Tú tienes derecho A acusar a la gente De delito Ella Daniela Sabe de quién está hablando Es una diputada De la república Además ¿Cachai la diferencia? Entonces yo creo que la Daniela La llamaron Yo creo que la Daniela La llamaron Y le dijeron Cállate Porque si no Te va a llegar peor Eso es la verdad Pero yo creo Ella lo tiene claro Y por algo lo dice O sea debe tener Más antecedentes Algo Porque tonta no es Entonces sabe que Cuando O sea cuando hizo La acusación del telefonazo Que eso sí que era grave Porque tenía que ver También con un tema De Tráfico de influencia Exactamente Tráfico de influencia Gracias Ella lo hace Perdona Con algo que Además La diputada Orsin Y toda su colectividad Se jactan de no hacer Claro Exactamente Entonces era Era más fuerte el tema No pero aquí pasa lo mismo Ella lo hace Obliga a que la diputada Tenga que Referirse al tema Hay una investigación O sea Yo siento que es impulsiva Pero tonta no es Tampoco O sea como que Obviamente Ella debe tener Pero ¿Qué la frenó anoche? Porque no me digas Que llegó la prima de Brasil Y no sabía Que iba a llegar La prima a Brasil O sea Hacen la ignorante Una hora después Pero que la visita No es la excusa En algún momento Se dormirá la prima Yo creo que no tiene Nada más que decir O sea Lo otro era entrar en detalles Como casi de Hoy día no fue Este día no fue Este día no sé qué Este día no pasó esto O de contar episodios pasados Sí Entonces para qué Si ya dijo Lo que tenía que decir En el fondo Ya hizo la acusación Que tenía que hacer El mensaje está clarito Ella dijo que era Para que Jorge reaccionara O sea si no reacciona Con esto No sé qué más puede hacer Hacerlo reaccionar A lo mejor no quiere reaccionar Todavía A lo mejor tiene temas Que resolver con su polola También con respecto A la visita de los hijos Que ese es otro tema Y con lo legal Yo siento también Que igual va a pasar O sea Lo hemos visto En todas estas En las separaciones En las separaciones que son Como tortuosas Polémicas Que siempre hay acusaciones De ambos lados O sea A la Fallon La estrategia de Jean Paul Pineda También es que Ella le pegaba a él Acá Que él también le pegaba a ella En todas las separaciones Así mediáticas Hay demandas cruzadas Yo no conozco ninguno Que diga Sí Voy a aceptar esta demanda No sé qué Calladito No Porque son estrategias Judiciales también Entonces Va a pasar Por sí O por no No sé Pero yo creo que A esta teleserie Le faltan capítulos Lamentablemente Sí O sea Y estamos llegando al clima O sea Yo creo que estamos partiendo Esto es mucho más grave Que la acusación De tráfico de influencia Sí Yo también siento lo mismo Y por eso A mí me llama la atención Más allá de lo legal El silencio De la diputada Orsini Que debe estar preparando Una respuesta contundente Porque en lo mediático A ella efectivamente Si esto es mentira No entiendo que no salga A desmentirlo ¿Cachai? Porque por su lucha Por su forma de ser Por sus ideales políticos Por sus valores políticos Por el trabajo político Que ha hecho Esto viene a tirar por tierra Toda su historia ¿Cachai? Es muy grave Siento que es más grave Que el tráfico de influencia Pero seguramente Tienen argumentos Para decir que no es tan así Creo Los argumentos de ella Exactamente Ahora el maltrato Eso no es Eso de no es tan así Es raro Pero Claro, pero eso no es Pero en el fondo va a decir Claro, no es Pero es porque tengo Mis argumentos para responderle Y para decirle Es que mira Acá estos son los argumentos Que hay Y tiene súper claro Esperemos que sea pronto No es que uno lo quiera hacer Yo creo que está buscando El momento preciso Para hacerlo Y ese momento preciso Va de la mano De un tema no ilegal Si es una parlamentaria Lo que sí yo creo Es que cuando Daniel Aránguiz Dice y anuncia Esto para la noche Yo creo que Alguien le recomendó No hacerlo Porque ya estaba hecho En la mañana Ya dijo lo que dijo La Ceci Ya dijo Todo lo que tenía que decir La noche era Dispararse en los pies Quizás Porque iba a argumentar Cosas que a lo mejor No tenía más sentido Explicar algo más Que ya está todo La carne dura Digamos Está en la mañana Ahora Que esta teleserie Va a continuar No le quepa duda Que en los capítulos Nos vamos a enterar Pero